Hola, buenas tardes. La receta de hoy es como yo preparo tortas de carne de res. Los ingredientes que voy a ocupar son 4 pedazos de carne para deshebrar, 8 huevos, 4 tomates rojos, 3 chiles serranos, la mitad de una cebolla, 4 dientes de ajo, 1 ramita de cilantro, 1 cucharadita de sal, 1 cucharadita de consomé en polvo de pollo. En una olla ya tengo caliente 2 litros de agua para agregar la carne. Ya la tengo lavadita. Ya que empieza a hervir la carne, le quitan la espuma cafecita que se forma alrededor para que les quede la carne. Más mejor. Y no les quede tan sangrosa. Ya que le agregan la cebolla y el ajo, le agregan la sal. Le mueven un poquito, para que se mezcle bien la sal. Tapo la carne y la dejo hervir por 2 horas. Y ya que la carne se cocinó, la pase a un traste para empezar a deshebrar. Esperan a que la carne se enfríe primero, para que no se vayan a quemar. Y aquí la carne se enfríe andan a quemarme. Despara la clara en la yema. Y ya que tenemos que Advisory Special. Dejaan a este grupo porque listo todo el termino que nunca benefició. Tenemos que hacerwhas en la circulaciónطura Ya lo hemos cambiado porque podemos elegir esa manera. Ya que las claras están bien batidas, que ya no se caen, miren, le añaden el amarillo. Bien mezclado y bien batido, las yemas con las claras bien, añadimos la carne, ya que el huevo está bien esponjoso, revolvemos bien, para que se mezcle bien la carne con el huevo, en un sartén que ya está bien caliente, agregan el aceite, para empezar a freír las tortitas. Ya que el aceite está caliente, empezamos a hacer las tortitas. Pueden hacer al gusto de cada persona, grandes o chiquitas. Ya que se cocinaron por un lado, les dan vuelta para que se cocinen por el otro lado. Ya que se doraron por los dos lados, las ponen en un recipiente con una servilleta, para que vayan absorbiendo el aceite, y así hacen lo mismo con todas las demás. En una olla, ponen una taza y media de agua, para que pongan a hervir los chiles, y el tomate rojo. En el vaso de la licuadora, agregan los chiles, los tomates rojos, la cebolla y el ajo, para llevar a licuar. En una cazuela, pongo un poquito de aceite, espero que se caliente, para agregarle la cebolla. Ya que se calentó el aceite, le agrego dos pedazos de cebolla, para que se vaya enfriendo. Ya que se frío bien la cebolla, agrego la salsa, que ya tiene molida. En una cazuela, le agrego un vaso más de agua, para que la salsa no quede tan espesa. Le agrego el consomé, le agrego media cucharadita de sal. Esa ya va a ser al gusto. La tapo y deja que hierva un poquito, para poner las tortitas en la salsa. Ya que la salsa hirvió por cinco minutos, agregamos las tortitas. Ya que eché todas las tortitas en la salsa, le voy a echar las ramitas de cilantro que ya tenía picadas. Le pruebo un poquito, por si le falta sal, es el momento para añadirle. La tapo y la dejo hervir, por unos diez minutos más, y ya está listo. Ya que hirvió todo por diez minutos, ya está listo para servir. Y ya está listo.